Música Amigos de Mundo Joven, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar con cada ocho días con ustedes Hoy está haciendo un día súper frío pero súper rico Hoy venimos con todas las energías como siempre para traerles cosas muy chéveres ¿Cierto José? Cuéntame tú cómo estás Dani, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente con todos nuestros clientes como cada ocho días Porque esta semana tenemos cosas muy divertidas para todos ellos Así es chicos, entonces les vamos a contar un poquito de qué tenemos Les cuento que hicimos un reto que fue bastante gracioso O sea, el reto se puede resumir en risas Todo el reto gira en torno a las risas, entonces estuvo súper bueno Aparte de esto tenemos la historia y un poquito como de cositas que hacen unos jóvenes Que hace poco empezaron con un grupo de baile Y aparte algo que hizo José súper chévere para Halloween Así es, pero no les vamos a decir está relacionado con el Halloween Pero más adelante lo van a ver Qué fue lo que realicé yo Entonces para que todos estén muy pendientes por ahí Para que se estén preparando para Halloween que ya casi llega Así es, pero empecemos de una vez y quiero empezar viendo el reto que hicimos José y yo La verdad nos reímos mucho, hicimos nuevos amigos Conocimos como unas personas que nos hicieron reír bastante Que estaban ahí detrás de cámara y hicieron todo mucho más gracioso Y la verdad fue muy divertido hacer este reto Entonces no, mejor vamos a ver el reto Y como les acabamos de decir, vamos a hacer un reto Que la verdad va a estar muy chévere, muy divertido Porque los dos, si no lo han notado, nos reímos mucho Entonces eso hace que el reto sea más chévere Pero cuéntanos de qué se va a tratar Pero sí, además Dani es un reto que ya habíamos prometido hace tiempo para todos ustedes Y ya vean, hoy se llegó el día de hacerlo Este reto es muy divertido y muy charro Pues a mí me hace dar como, me produce como mucha risa Les voy a explicar el reto mejor Vean, el reto es que nosotros nos metemos agua en la boca Y ponemos videos como graciosos Y la idea es como que no nos ríamos Si nos vamos a reír, vamos a botar el agua y el otro va a mojar O sea, el que bote el agua, pierde, va perdiendo puntos El que aguante sin reír, se va ganando puntos Y al final, el que gane, ahí miramos a ver qué se gana Ahí miramos qué Pero el hecho de uno tener que resistir como La risa hace que uno le dé risa Bueno, pues entonces empecemos Un saludo equals y y y ¡Vamos! Y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como pudimos ver, Dani prácticamente me bañó en baba. Eso no era agua, eso era baba, Dani. Usted me bañó, fue en baba, mija. Es que yo tengo un problema y es que a mí todo me da risa y cuando estoy con él más me da risa. Yo lo miraba y ya yo tenía risa. Entonces acepto que perdí, pero me gustó mucho haber perdido porque reírse es muy bueno y me reí mucho. Sí, la verdad pasamos muy bueno y además acá hay como dos personas que también nos ayudaron a reírnos mucho. El niño y un señor. Me hicieron que esto fuera más emotivo y más gracioso de lo que ya era. Así es, espero que todos ustedes se hayan divertido mucho y ya saben que la invitación es para que lo practiquen en casa, lo hagan con sus familias, con sus amigos, con el novio, con la novia. Para que lo hagan porque esto es como, como que entrar más en... Una forma de compartir. Porque hay como una confianza porque sabes que vas a escupir a la otra persona, pues prácticamente. Entonces esta es la invitación para todas las personas y espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo. La verdad este reto me gustó mucho porque, o sea, trata como varias cosas porque el hecho de que uno se esté como aguantando el agua en la boca, ya como que ejerce cierta presión. Entonces uno como que le da ganas de reírse, entonces más viendo video, entonces uno como que por eso explota. Y yo no sé si a mí esa es la única que le pasa, que cuando mira por mucho tiempo una persona los ojos así porque sí ya le empieza a dar un ataque de risa. Y como yo, pues yo soy de las personas que así sea el momento más serio, yo no puedo controlar mi risa. Entonces, ajá, por eso perdí porque yo me reía mucho. Empapé a José, José era agua, era más agua que persona porque lo empapé demasiado. Pero si fuera agua, pava. Pero me cepillé ese día que fue lo importante. Bueno, pero entonces ahí está, para que lo hagan en sus casas, para que lo hagan con sus familias, para que se diviertan un ratico ustedes también. Así es, pero mejor vamos a ver cómo esta historia de estos jóvenes que están todos apasionados por un sueño, por un gusto que todos ellos comparten. Me parece muy interesante, Dani, la verdad. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre este grupo de baile. El grupo ya ha conformado hace mes y medio más o menos. Surgió la idea porque hace mucho tiempo estaba en un grupo urbano también y por varios motivos me tocó retirarme de él. Hablando con mi compañero Alexis, llegamos al acuerdo de crear un grupo independiente. De igual manera, a nosotros nos gusta bailar demasiado, nos llama demasiado la atención. Más que como un sustento para nosotros, es como un hobby, porque a ellos también les gusta bailar. Y es un aprendizaje que nosotros adquirimos también de parte de ellos. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. A mí me dicen bailar y yo me imagino en una tarima dando lo mejor de mí, representando ahorrado, ya sea en un pueblo, una ciudad, lo que sea. Para mí es como bailar, para mí es una cosa maravillosa. Cuando yo era pequeña, siempre me metía en algún grupo de baile folclórico, bueno, en fin. Entonces sí, como desde los ocho, desde los siete años. Yo bailo hace seis años, empecé en el 2014 y durante esos años, pues tuve un trayecto en folclórico y en urbano. Me fui como alimentando de esas danzas y por ende, pues se me animé a ser como profesor. Lo que me hace seguir bailando es que yo siento que yo bailo y me puedo expresar con mis movimientos. Pues se siente muy bien, me siento libre. A mí me gusta demasiado, me gusta mucho escuchar música y cuando yo escucho música yo siento como que me nace bailar. Me gusta moverme, entonces siento que es algo que me fluye, siento que es algo que va por dentro. Hasta el 2015, como a finales de ese año, yo estaba muy pegado. En ese entonces yo llegué, yo dije, no, yo soy capaz, yo puedo. Y me aflojé, me aflojé y desde eso ya empecé y seguí, seguí. Hemos estado en diferentes municipios, ya sea en folclórico y en urbano, representando a Rau, nos ha ido muy bien. La verdad me dan nervios. Pero yo he sido una persona como que así me de nervio, yo hago las cosas porque es algo que me gusta. Yo no tengo pues como que nada de qué preocuparme. Pero cuando nosotros salimos, por ejemplo, la primera presentación, nos sentimos pues como muy apoyados por el público. Porque tuvimos ciertos inconvenientes, pero al final todo salió súper bien. Yo invito a toda la comunidad urraeña a que se animen a bailar, a que dejen ese miedo de bailar. Ustedes son capaces, ustedes lo tienen reprimido y les da miedo, les da pánico escénico, vengan, anímesen. Mi invitación es para todos aquellos jóvenes, no importa la edad, yo creo que el baile es algo que nos fluye y es algo constante. Si uno es como más digamos muy arrítmico, eso tiene que ser de constancia y dedicación, de esfuerzo. O sea que pues eso no tiene como que gran... Entonces sí, mi invitación es a que vengas, se motiven, bailen, disfrutemos porque es algo que se siente muy bien. Y aquí hay como otra casa donde se les va a enseñar cada día algo que ven. All the bitches love me cause I'm so fly All the bitches love me cause I'm so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como pudimos ver estos chicos son bastante talentosos, por allá me vieron ustedes también bailando un poquito. Yo siento que no lo hice tan mal, sino que a mí se me dificulta mucho coordinar el movimiento de las manos con el de las caderas. Entonces cuando había que mover las manos y las caderas al mismo tiempo todo era tan difícil. Pero yo siento que me fue bien. Bueno, es malo a mí no me pusieron eso porque yo sí soy negado para el baile. Yo soy, mejor dicho, ahí fallo yo como persona bailándose. Si uno no puede invitar a José a salir porque uno me queda ahí como esperando a que José baile ya, ¿no? No, yo voy a cantar, a pasar bueno, cantando. O sea, está negado para el baile pero no para el canto. Aplaudiendo. Bueno chicos, la verdad sí es muy interesante que sean jóvenes tan apasionados por lo que hacen y ellos tomar la iniciativa de crear su propio grupo de baile. La verdad me parece súper chévere. Sí, realmente se nota el avance que tienen ellos porque ellos nos dicen que más o menos por ahí, hace un mes, hace un mes empezaron el grupo y vean ya todo lo que tienen montado. Entonces la verdad me parece muy increíble de su parte porque han puesto como la dedicación y las ganas para poner todo en el baile. Bueno, ahí está la invitación para que se unan también a este grupo de baile pero con esto finalizamos como la primera parte de nuestro programa. Así es, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más Mundo Joven. ¡Gracias!